¿Qué es el Partido Comunista de Venezuela? Queremos también, desde el Partido Comunista de Venezuela, expresar nuestro más sólido y firme apoyo, respaldo, nuestra más ferviente expresión de solidaridad con respecto al colectivo de hombres y mujeres estadounidenses que se encuentran en la sede de la Embajada de Venezuela, en Estados Unidos, ubicada en Washington, que están protegiendo las instalaciones, están protegiendo territorio de nuestro país, en Estados Unidos, ante la amenaza cierta de ser ocupada de manera ilegal por personajes criminales que representan formalmente al señor Guaidó ante el gobierno de Estados Unidos y que en diferentes países han venido intentando ejercer este tipo de acciones. Nuestro apoyo contundente a este colectivo de luchadores por la paz en la Embajada de Venezuela con el apoyo, y lo hacen con el apoyo, del gobierno nacional y de las fuerzas de Venezuela e internacionales de la paz y del progreso. Nuestro mensaje de solidaridad a esos hombres y mujeres que hace cerca de dos semanas les cortaron, ilegalmente les cortaron la luz a la sede diplomática, violando las normativas internacionales de la Convención de Viena con respecto a sedes diplomáticas. La semana pasada les cortaron el agua. No solamente unas violaciones legales, son acciones inhumanas totalmente que demuestran la catadura moral de estos personajes, no solamente del gobierno de Estados Unidos, sino de estos personajes aliados y que representan a los sectores golpistas en Estados Unidos esa esencia criminal de esos sectores a los cuales nos estamos enfrentando. Y es importante entonces que el pueblo estadounidense y los pueblos del mundo tomen lección que justamente lo que están ejerciendo contra esa embajada, contra ese territorio de Venezuela en Estados Unidos es prácticamente lo mismo que se está a escala ejerciendo contra nuestro país a través de las medidas de cerco económico, comercial, financiero, criminal e inhumano que se está ejerciendo en contra del pueblo venezolano. En ese sentido, debemos también expresar nuestra solidaridad con Jerry Condon, veterano de guerra, ciudadano estadounidense, veterano de guerra, luchador por la paz que recientemente estuvo en nuestro país integrando una amplia delegación de Estados Unidos y de Canadá de luchadores por la paz y que por el delito es considerado por el gobierno de Estados Unidos, delito de intentar suministrar alimento a las y los estadounidenses que están en la embajada de Estados Unidos fue brutalmente reprimido, golpeado, arrestado y se le ha iniciado un proceso judicial. Indudablemente, nuestro apoyo, nuestro respaldo, nuestra solidaridad, nuestro abrazo a Jerry Condon y por supuesto a todo ese colectivo de luchadores y luchadores.